Este es el reporte de Noticias de Confidencial del jueves 16 de noviembre. El abogado nicaragüense Werner Isaac Vargas Torres renunció a su cargo como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, un puesto que alcanzó a mediados de 2022 con el apoyo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, comunicó a los integrantes del SICA que Werner Vargas presentó su renuncia el martes 14 de noviembre de 2023, al mismo tiempo que adelantó que el gobierno sandinista estará presentando a la brevedad una terna de candidatos para elegir al secretario general, que continuará el periodo correspondiente a Nicaragua. El periodo del secretario general del SICA es de cuatro años y corresponde a Nicaragua elegir para el periodo 2022 a 2026. Con la llegada de Vargas a la dirección del SICA, se puso fin al impase de un año en la elección del secretario general, provocado por los reiterados intentos del régimen orteguista de colocar fichas políticas sin experiencia diplomática regional en el cargo. La barrida en el Poder Judicial de Nicaragua dejó más de 900 despidos en menos de dos semanas y duplicó el número de sillas vacías entre los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el 25 de octubre, la Corte mantenía seis vacantes disponibles, dos por muertes y cuatro por renuncias. Sin embargo, otros cuatro magistrados fueron destituidos de facto por órdenes de la vicepresidenta Rosario Murillo, entre ellos la presidenta de la Corte Alba Luz Ramos, la magistrada Yadira Centeno y los magistrados Virgilio Gurdian y Manuel Martínez Sevilla. Fuentes ligadas a la Corte aseguraron a Confidencial que el personal a nivel central en la Corte fue informado de que los nuevos nombramientos de magistrados, jueces y personal administrativo serían designados por Rosario Murillo, al mismo tiempo que les advirtieron que quien no esté de acuerdo debe irse. Hasta el momento, Murillo no se ha referido en ninguna ocasión al tema, aunque abogados y opositores sostienen que la dictadura premiará a sus más leales con las vacantes. La lista de los posibles salvados en la Corte la encabeza el orteguista Marvin Aguilar, actual magistrado presidente en funciones del Poder Judicial, Juana Méndez Pérez, Armengol Cuadra López, Armando Juárez, Gerardo Arce Castaño y Ellen Joy Lewin Downs. Muchas opciones siguen abiertas cuando faltan pocas horas para que se elija a la persona que sustituirá a Dante Mossi en la presidencia ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, afirmaron a Confidencial cuatro fuentes. Según las fuentes, aunque el directorio redujo la lista a solo tres candidatos a finales de octubre pasado y que la elección debería llevarse a cabo este viernes 17 de noviembre, todo depende de lo que pueda hacer la triple alianza El Salvador-Nicaragua y Honduras, que llevó a Mossi a la presidencia en 2018, así como los socios extra-regionales. El exrepresentante de Costa Rica ante el Bessie, Eduardo Trejos, no descarta que Honduras maniobre para excluir de la competencia al costarricense Bernardo Alfaro, gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, e intente incluir a su candidato. Hasta el momento, la costarricense Ana Gisela Sánchez Maroto figura como la favorita para ser nombrada en la presidencia ejecutiva del Bessie. El Ministerio Público en Guatemala ha detenido este jueves a varias personas, entre ellas funcionarios universitarios y una política de oposición, bajo cargos de sedición y otros delitos por supuestos daños contra el patrimonio de la nación. La Fiscalía indicó, mediante sus cuentas oficiales, que son más de 30 los allanamientos que se realizan, mientras se han confirmado al menos cuatro detenciones, entre ellas la ex-candidata a diputada del Partido Político Movimiento Semilla Marcela Blanco, además de varios funcionarios de la Universidad Estatal San Carlos de Guatemala. De igual forma, hay órdenes de captura contra Jordán Rodas, ex-procurador de los derechos humanos, y Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica. El Ministerio Público informó este jueves en conferencia de prensa que solicitará el retiro de derecho de antejuicio a Bernardo Arevalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidenta electos de Guatemala. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.